Juan Valés es una empresa de inclusión laboral, pues ha abierto las fuertes a muchos amigos del Alfa, para que muestren todas sus capacidades. ¿Qué me ha aportado mi Juan Valés en estos tres años? Es luchar por los sueños, ser entrenador, que un día mi sueño es venirme a trabajar acá, a las instalaciones de Procafecol. Bueno, yo llevo 11 años trabajando para las tiendas Juan Valés y he visto que la oportunidad laboral que hemos tenido con nuestros amigos del Alfa se ha vivido en dos fases. En tiendas, y lo he podido vivir desde el área de entrenamiento, en tiendas he visto cómo la evolución del desarrollo de sus habilidades son mucho más grandes, y desde el área de entrenamiento he visto, con el desarrollo de un campeonato de Amigos del Alfa que hicimos, cómo el espíritu de competitividad y el espíritu de trabajo en equipo se ha evidenciado mucho más. El campeón del primer campeonato de Amigos del Alfa de Baristas es... ¡Amén! ¡Amén! Para mí ha sido una fortuna poder trabajar en Juan Valés y conocer a personas como Einer, personas que nos enseñan día a día que los límites nos los ponemos nosotros mismos, que podemos dar más de lo que podemos imaginar, y no solamente Einer, sino todos los amigos del alma que trabajan para la familia Juan Valés. Y gracias a la empresa Juan Valés y a mi equipo de gestión humana, siento que he crecido como persona y profesional. Gracias por ver el video. Gracias